Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo hoy discreta, rojo y negro. ¿Qué tal? Les muestro rojo y negro. Bueno, espero que les guste. Hoy muy discreta, ¿no? Les quiero comentar algo. Los otros días un seguidor me escribe diciendo que es un grupo de 30 amigos que me siguen en todas las publicaciones, en todas las redes. Bueno, que me apoyan en todo lo que yo haga, en todos los eventos, todo lo que yo haga y siempre que necesite algo que cuente con ellos. Y me especificó que son 30 amigos gays. Yo les quiero decir algo. Mi mejor amigo, mi amigo de toda la vida, de la infancia, es gay. Yo no elijo a las personas por el sexo. Yo no tengo ningún problema con que sean gays. Es como que me da lo mismo. Yo elijo a las personas por los sentimientos, por el corazón, por la forma de ser, por su alma. Así que está bien lo de la acotación, pero no hace falta. Y les agradezco y los quiero. Y realmente estoy muy contenta de que ese grupo de 30 amigos me sigan porque siempre me están apoyando. Y realmente no tengo problemas. Creo que uno tiene que estar mucho más abierto de la condición. Y lo importante es el corazón de cada uno, el sentimiento, el alma de cada uno. Un beso, los quiero. Gracias.